Yo no creo tanto en el esfuerzo, ahora bien, la exigencia conlleva enormemente esfuerzo. Le pongo un ejemplo, ayer jugó Messi, es muy esforzado, no lo sé, aunque es muy exigente, porque él quiere ser el mejor. Esto es la beneficia, el esfuerzo a veces se queda en un tema físico y no es suficiente. El caso de Messi es otra historia, es otro nivel, porque la gente normal es, por encima de todo, la exigencia lo que marca la diferencia. Hay gente que es muy exigente y otros que lo somos mentiros.